y vamos claro que sí como están gente linda saluditos a ti a tu hermosa preciosa familia vamos con todo puchémosle like vamos con todo estamos en un nuevo quería vídeo del mundo de reacciones y hoy vamos a reaccionar a así lucen los personajes de la película matilda actualmente y la verdad la foto que ponen es de matilda y una guau en que se ha convertido matilda tío vamos con todo chicos ultra mega genial fabuloso like esperamos que esto no sea una imagen fake porque de lo contrario claro tengo que poner la misma imagen para que ustedes sepan cuál es el vídeo original ultra mega genial fabuloso like puchémosle play pum apagamos las luces a fuller manegue perreque listo es matilda tío una película muy viejita pero que todos ya vimos muchas veces es matilda esta película se estrenó en julio de mil novecientos noventa y seis y sigue siendo muy popular entre el público y hoy están tan bueno yo pensé que era más antigua de hecho pensé que eran mucho más antigua sí efectivamente pero se dice que netflix podría estar preparando un remake que a más de uno pondría a brincar de felicidad no pero que los personajes ya no podían hacer el remake y estos son icónicos hermano está dani debito claro que sí hermano pero antes de que eso suceda mejor quédate a ver este vídeo porque hoy veremos cómo lucen actualmente los personajes de matilda están hecho mierda harry un productor y actor de cine muy famoso que no tuvo un papel muy importante fue paul rubens interpretaba al agente bob un agente que finge ser un vendedor de botes para capturar al papá de matilda una de sus mejores actuaciones fue en la gran aventura de piwi el protagonista actualmente tiene 67 años de edad y no se le ha visto en alguna película o serie pues decidió alejarse de ese mundo oye pero si era productor era productor de películas se alejó de su fuente de trabajo hermano una de las escenas más icónicas de esta película es esta donde la directora lanza a la pequeña amanda tan sólo por sus trencitas esta pequeña niña era interpretada por jacqueline steger después de matilda tan sólo interpretó a margaret en daniel el travieso y se alejó de las pantallas ahora sólo se dedica a hacer video blogs de su vida y a sus 33 años apoya algunos movimientos feministas escribiendo en algunas páginas de internet oye no ha cambiado tanto sea tú la vez y efectivamente es ella tío es ella no ha cambiado casi nada de las maestras más temibles troncha toro en la historia del cine es la directora agatha troncha toro una maestra que con tan sólo verla asustaría a cualquier niño una cosita un dato muy interesante dicen que un universo paralelo entre harry potter y matilda de hecho troncha toro era la abuela de los parientes obviamente de harry que salen en la primera película ojo con eso no es la primera pero en la segunda me parece que es que la que inflan y se va bien a la mierda así que un universo paralelo puede ser matilda una maga podría ser no en la película sus castigos donde lo más aterrador pero también son muy creativos en la vida real su nombre es pan ferris una actriz alemana que ha participado en películas como harry potter y el prisionero de azkaban y más recientemente en tolkin no se sabe nada de sus próximos proyectos pero a sus 72 años de edad ya no se ve tan temible como muchos la recuerdan harry wormwood el papá de matilda era interpretado por danny devito danny devito un clásico hermano en la película daba vida a un padre muy malo que sólo estaba interesado en el dinero y para obtenerlo no le importaba estafar a la gente actualmente tiene 72 años y es de los actores que más activos se ha mantenido ha participado en películas como dumbo oye si yo vi dumbo pero es que danny devito hermano es un pedazo de actorazo eso no lo sacas con nada no puede haber alguien mejor en el mundo de danny devito y en agosto se tiene previsto el estreno de la serie de fantasía de one and only van ria perlman interpretaba a simia wormwood la madre de matilda era la esposa de harry y en lugar de cuidar a matilda siempre se la pasaba arreglándose y jugando bingo después de matilda participó en the mindy project y en la serie de youtube me and my grandma tiene 72 años y está casada con danny devito con quien tiene tres hijos están casados yo no tenía idea que era la esposa de danny devito hermano o sea literalmente se hicieron pareja luego de la película no yo creo que vienen desde ahí no sé la vida podríamos ver una línea de tiempo ahí una amiga de matilda fue interpretada porque ya miraba a él una actriz estadounidense que nació el 21 de agosto de 1986 actualmente tiene 33 años y desde el año dos mil quien dio la vida a la banda no ha participado en películas pero desde 1996 sigue siendo amiga de mara wilson se graduó como psicóloga es modelo compositora y guionista también es muy activa en instagram donde tiene más de 50 mil seguidores y sube fotos de su vida cotidiana que linda de verdad que creció bien si es verdad no le tenía mucha fe te lo digo sinceramente hermano la maestra miel quien se ganó el corazón de todos los que vieron la película era la sobrina de la profesora tronchatoro pero era todo lo contrario ella era amable cariñosa y al final termina adoptando a matilda la maestra fue interpretada por en bet davis una actriz que en el cine se le vio por última vez en la película el sorprendente hombre araña la amenaza de electro actualmente yo no me acuerdo no no tenía idea que era ella misma hermano no tenía idea que era la profesora miel las pelotas cari tiene 54 años y así luce una de las maestras más queridas del cine oye se mantiene bien para tener la edad que tiene uno de los personajes secundarios era bruce el estudiante que es obligado a comer un enorme pastel por la directora esta escena se grabó hace 21 años y como era de esperarse el actor que interpretaba al pequeño bruce cambió mucho en ese entonces jimmy cars tenía sólo 12 años y era su primera vez en una película para la pantalla grande viene ahí hermano viene ahí no pero ese al final se comió todo el pastel ahí luego de esa película jimmy participó en the wedding singer en el año de 1998 y fue su última vez en el mundo del cine decidió dedicarse a estudiar medicina y hace dos años se le pudo ver en la reunión que realizaron algunos actores de la película hay hicieron una reunión oye pero qué cambiado hermano qué pasó claro que sí la estrella de la película era matilda quien fue interpretada por mara wilson vamos a ver si la foto era real o no la que salía de pantalla y vamos a ver te tengo fe actualmente es una escritora y actriz estadounidense que sus 33 años dejó todo lo relacionado con el cine para convertirse en conferencista e influencer no me siento bueno ahí sí sí se ve bonita pero pero no pero no como salía en la pantalla mano las pelotas no aquellos que me no hacemos una reacción bastante ricolina pero nunca fue como la mostraron tío claro que sí y esto fue todo espero que este vídeo te haya gustado si fue así no olvides suscribirte compartir y darle like claro que sí hermano aquí está la foto aquí está oye no si es bonita ella es bonita sí y esto ya ahí están ahí están todos hermanes claro que sí aquí la sí está esta no sé cuál es de todo porque este es el elenco completo no sé quién es la rubia pero es esa es la que se ve más claro que sí las demás se ven bien pero bien hecha mierda pero chicos déjame ultra mega genial coqueto vanidoso y angustiante claro que sí suscríbete para ver más vídeos así y nos vemos un punto en un nuevo que de vídeo claro que sí y comparte este vídeo claro que sí hermano que perreque y a ti cuál te gustó te gustaría una una nueva no sé una nueva película o una nueva serie de netflix yo creo que la cagarían la verdad creo que ésta es icónica la película y basta de cagarse las películas anteriores hermano que claro que sí nos vemos besitos enormes a ti a tu hermosa preciosa familia bye to bye adiós gente linda